A partir de hoy, Confidencial.com.ni presenta una serie de 37 capítulos, el libro testimonial de Pedro Joaquín Chamorro, Estirpe Sangrienta, Lo Somoza, publicado por primera vez en 1957, que narra sus experiencias como prisionero político durante la dictadura somocista. Y sobre la otra etapa importante del defensor de las libertades públicas, el Pedro Joaquín Chamorro, periodista, la conversaremos hoy con Ernesto Aburto, ex periodista de la Diario La Prensa en Tiempos de Chamorro, que nos acompaña en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto. Gracias, Carlos. Un honor estar invitado para hablar sobre ese gran hombre que fue mi amigo, mi mentor, mi maestro, y cuya muerte, claro, me golpeó demasiado. Un honor tenerte aquí en el programa. Comencemos hablando de tu etapa como periodista en la prensa. ¿Qué significó para vos como periodista trabajar en ese medio que era toda una institución en ese momento dirigido por Pedro Joaquín Chamorro? Bueno, trabajar en la prensa era como la consagración de una larga carrera periodística. Sin embargo, yo llegué a los 29 años ahí, casi de la mano del doctor Chamorro, porque supe llegarle por donde más le gustaba. Cuando quebró el semanal de la Nación Nicaragüense, que precisamente se imprimía en los talleres de la prensa, yo quedé sin trabajo. Y antes de agarrar una larga vacación, fui donde Pedro Joaquín Chamorro, que doña Rosario Murillo, su secretaria, me hizo pasar después que lo me anunció. Y le dije que había quedado sin trabajo, que yo podía escribir, que yo podía hacer cosas en periodismo, que yo era fotógrafo, y que le pedía trabajo. Muy, no diría yo generosamente, pero sí muy condescendientemente, me invitó a que fuéramos a la redacción y anduvimos paseando por todos los escritorios, hasta que al final me dijo, ¿te fijas? Aquí no hay nada para vos. Todo está lleno. Hombre, ese me bajó todo, porque cuando me llegó al periplo por los escritorios, yo pensé que me iba a decir que sí, bueno. Sin embargo, me dice, vamos a ver qué hacemos con vos. Me dice, más adelante, mandame una hoja de vida sobre lo que vos podés hacer en periodismo y sobre más o menos cómo sos vos, quién sos vos, me dice. Y yo te voy a tener en cuenta para el futuro. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ahí le traigo eso que usted me pide. Saliste ese día decepcionado del periódico. Pues sí, pero un poco agradecido, porque ese gran hombre, pues, que era de Nicaragua, pero aquí se tomó la molestia de andar conmigo entre los escritorios, explicándome cosas del periódico. Y el vecino mío era don Julio Robelo, CPF del periódico. Y yo pasé ahí por su casa en la Nicaragua, diciéndole, pues, yo, usted mira al doctor, todos los días pasa saludándome. Es el único chamorro que saluda a los trabajadores en la entrada. Así le digo, sí. Entonces le digo, llévenme esta carta, le digo, que él me la pidió. Y ahí va todo. Y yo, muy oportunísticamente, toqué el punto débil de él, que era la crónica viajera. Él había escrito ya, y había viajado por la frontera norte y sur de Nicaragua, por medios terrestres y acuáticos, había escrito la serie de reportajes, los pies descalzos de Nicaragua, hablando sobre la difícil situación de los habitantes fronterizos, y describiendo con lujo de literatura, pues, los paisajes exuberantes de ese territorio, de ambos territorios, del río Coco y del río San Juan. Entonces yo le dije que yo tenía mi vehículo en buenas condiciones mecánicas y estéticas, le dije en esa carta, y además mi equipo fotográfico propio, y que tenía todo el tiempo del mundo para andar viajando por Nicaragua, para escribir reportajes sobre pueblos que nadie conocía, y presentarlos en el periódico. Y me parece que le gustó la idea, y me mandó a buscar. Yo andaba en ese tiempo ya de vacaciones por el lado del astillero, y cuando aparecí por Managua, como de costumbre, de la parada del bus a la oficina de mi papá para que me pagara el taxi, mi papá, delante de todos sus amigos, sacando pecho, me dice, hijo, ¿dónde te has perdido? Pedro Joaquín Chamorro te anda buscando desde hace día. Y todos los amigos me llevaban con la gran boca ayer, que los ojos pelados. Entonces ya me fui a bañar y me fui a la redacción de la prensa, hablé con él. ¿Y dónde te perdés vos? Me dice, me mandás a pedir empleo y te perdés. Mirá, me dice, tengo esto y esto para vos. Yo me decía, aquello era para mí una maravilla, el sueño de mi vida. Me contrató como redactor viajero de la prensa. Hacer una columna de viaje sobre Nicaragua. Era crónica viajera, descripción y narración de historia de lugares, fotografías, personajes curiosos. Algo que más o menos ahora hace algunas, como Orlando Valenzuela en el nuevo diario, a quien yo leo mucho, y algunos pocos lo han hecho. Pero en realidad quien empezó a lo grande con eso fui yo, gracias a que Pedro pues me distinguió con su preferencia para que trabajara ahí haciendo específicamente eso. ¿Cómo era una rutina de trabajo en la redacción de la prensa en esos años? Estamos hablando de los finales del año 70 con Pedro Joaquín Chamorro en la dirección. Bueno, había una oficina con paredes de vidrio grandes donde se reunían los periodistas con los jefes de información a decidir los temas del día y a asignar las coberturas. A veces él llegaba a meterse allí y daba algunas ideas. Ya los periodistas salían tipo 9 de la mañana a la calle, generalmente en sus propios vehículos o en los vehículos de la empresa que eran muy pocos en esa época. Y luego regresaban pues, antes de la hora de cierre, el periódico era matutino, entonces cerraba medio día, perdón, era vespertino, cerraba medio día y lo difundían en la tarde y noche. Y ya los editores de mesa estaban listos para recibir a cada quien los trabajos, corregirlos, titularlos y mandarlos al departamento de armada con una hojita mecanografiada engrapada donde iba el título del material. Aquellos levantaban los textos y los iban pegando en las páginas, eran pegaditos como figuras de álbum, era en ese tiempo el armado de páginas. Ese es el periodismo que dejó Pedro Joaquín Chamorro a ese nivel de modernidad. ¿Tenía él algún tipo de influencia directa en los editores a la hora de seleccionar titulares, principalmente en lo que era la cobertura política del diario? Muchas veces sí, a veces él llevaba a los titulares de su oficina a la redacción, a veces lo hacían los editores de mesa o el jefe de información o el editor general que era Danilo Aguirre, que fue jefe de información. Gran maestro del periodismo y ha fallecido. Gran maestro del periodismo y ha fallecido exactamente. ¿Cómo se organizaba en tiempos de dictadura la cobertura política en el diario La Prensa? Estamos en estos momentos del periodismo en Nicaragua también atravesando por una situación bastante delicada, aunque no hemos llegado al nivel de acoso que sufrió la prensa en su momento. ¿Cómo era hacer periodismo en tiempos de dictadura? Bueno, con la censura había que mandar todos los materiales a la Oficina de Leyes y Relaciones Públicas de la Guardia Nacional. Allá había unos capitanes que se encargaban de leer y de ir censurando lo que a su juicio no podía pasar. Eso atrasaba mucho. Algunas veces Pedro Joaquín intentó la táctica de publicar en blanco los espacios con materiales censurados, solo los títulos, pero la Guardia no permitió después eso y tenía que publicarse lo que ellos aprobaban. Eso atrasaba mucho, indudablemente. Era así, perdóname, era un periódico de referencia, es decir, la gente buscaba la prensa, confiaba en la prensa, confiaba en esa dirección que tenía Pedro Joaquín del periódico. ¿Qué significaba para usted ser periodista de la prensa? Bueno, ser periodista de la prensa era, para mí, la máxima distinción que podía recibir en aquel tiempo un periodista de 30 años como yo. Pero efectivamente te volvías importante en tu comunidad, en tu entorno social, y todo el mundo quería darte noticias, y vos tratabas de complacer a todo el mundo sacando esas noticias. Y la prensa como, en sí, la prensa como institución, era un gobierno de papel, pero al mismo tiempo un gobierno real en Nicaragua, casi real, porque todo el mundo llegaba ahí con sus problemas, a querer hablar con Pedro Joaquín, a querer hablar con los periodistas, a querer hablar con Danilo Aguirre, con, en fin, con los jefes de información, con Filadelfo Alemán, con Carlos Ramírez. Y efectivamente la prensa ejercía influencia sobre la forma de gobernar en este país. Claro, nunca pudo derrocar por sí misma a la dictadura de Somoza, pero muchas veces lo obligó a cambiar funcionario, ministro, por las denuncias del periódico. ¿Cómo afectaba el ánimo de los periodistas ese acoso personal del régimen de la dictadura contra Pedro Joaquín Chamorro? Bueno, el acoso nos perjudicaba en dos aspectos. En algunas fuentes que se cerraban por exceso de fanatismo politiquero a favor de Somoza, y por la censura, cuando los tiempos hacían que Somoza le impusiera, por ejemplo, después de la toma de la casa de Chema Castillo, una larga censura, antes cuando Blanio Mollejones, y también cuando la ejecución del fundador de la dinastía, en León, Anastasia Somoza García, en esos momentos críticos había una incertidumbre, un desánimo, pero la verdad es que nunca dejó de ser la prensa un periódico interesante, aún bajo esas circunstancias, y la gente lo sentía y lo leía como propio, y eso pues por supuesto daba mucha satisfacción a Pedro Joaquín y a los periodistas. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.